El jefe de la oficina de presidencia de la República, Alfonso Romo, tenía un salario superior al del presidente, López Obrador dijo que seguramente se trata de un error. Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el jefe del Ejecutivo afirmó que seguramente todo se trata de un error pues el acuerdo al que llegaron en el gabinete fue que se tiene que respetar la Constitución. Nadie puede ganar más que el presidente. Este jueves el Sol de México publicó una nota en la que se dio a conocer que Romo Garza reportó un ingreso neto mensual de 146. y 9.893 pesos por laborar en el sector público, un salario superior al declarado por el presidente López Obrador. Alfonso Romo gana más que a MLO, recibe casi 150.000 pesos al mesel. También empresario Reggio Montano reveló en su declaración patrimonial enviada a la Secretaría de la Función Pública, SFP, que cuenta con otros ingresos mensuales, que son descritos como otros por 1.393.384 pesos. Según el documento publicado en la SFP, el patrimonio en inversiones bancarias y terrenos asciende a 34.644.000 pesos, y renunció a todos sus cargos en Vector Empresas, Synthetic Genomics, J. Creibenter Institute, Plenus y Vector Casa de Bolsa. Por lo que, el presidente reconoció que sólo en casos especiales se permiten salarios superiores al del Ejecutivo Federal y este no es el caso, sólo en casos muy especiales, pero no es en este asunto, es un error. Por lo tanto, Romo Garza y el resto de los secretarios que rebasen los 108.000 pesos mensuales en su nómina, deberán regresar el dinero sobrante y ajustarse a la nómina de enero. Acuérdense que yo tuve que devolver, es eso. Se devuelve, se tiene que devolver, porque ya estaba la nómina. Hasta diciembre. López Obrador explicó que los altos salarios corresponden a diciembre. Y el reajuste se realizó hasta enero. Sí, todos los que recibieron más, porque esto aplica a partir del día. Primero de diciembre, pero la nómina ya está hecha de esa forma. Tras sostener que todo su gabinete ya declaró. Sus bienes adelantó que harán pública la nómina gubernamental y exigirán que se cumpla con el requisito de declararlos. Bienes de sus conyuges y dependientes. Gracias por ver el video.